Continuando con el concurso de elaboración de lebrijes con material reciclado, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, llevó a cabo la etapa de evaluación de los 90 lebrijes participantes de las unidades académicas de nivel superior y medio superior en las cuatro unidades regionales. Esta etapa se desarrolló de forma exitosa con siete jueces conformados por representantes de bienestar universitario, la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección General de Escuelas Preparatorias y la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, quienes se encomendaron a evaluar justamente los trabajos presentados por los universitarios. Dentro de los criterios a valorar, se tomó en consideración la creatividad y originalidad, el uso de material reciclado, la técnica y habilidades manuales, la estética y acabado, el cumplimiento del tema, la complejidad y detalle, al igual que la innovación y sostenibilidad, promoviendo con esta actividad una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente, tal y como se impulsa desde el Plan de Desarrollo Institucional con visión de futuro 2025. Por ello, tras una meticulosa evaluación de proyectos llenos de colores, figuras, creatividad y material reciclado entre papel, cartón, semillas y otros elementos, los jueces tuvieron a bien seleccionar dos primeros lugares. Para el bachillerato, el ganador fue Getzagi de la Preparatoria Doctor Salvador Allende y para el nivel superior fue Mayelotsky de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Sinaloa